Cuando nos enfermamos físicamente, pues vamos con un doctor, ¿no? Pero cuando nos enfermamos emocionalmente, pues hay que ir también a darnos ese pequeño espacio. Y aparte del psicólogo, bueno, pues también están estos medios, estos alternativos que pueden ser masajes, puede ser otra cosa, pero que siempre que nos ayude emocionalmente. Y el masaje holístico es lo que nos brinda una ayuda y un desahogo emocional de muchas cosas. Y si me permites, quisiera yo decirte que no nada más ayuda al sentirse bien, también el masaje nos puede ayudar a aumentar la energía, definitivamente nos puede levantar. Así como nos puede relajar, las combinaciones de aceite que también tenemos que saber. Ahí es donde, porque mucha gente quiere relajarse nada más, ok, con una aplicación de algunos aceites y aromas, que si el tiempo nos alcanza, te diré algunas mezclas que pueden hacer en casa. Mucha gente tiene aceites, siempre y cuando sean naturales. O sea, aquí hay que tener mucho cuidado con los aceites que nos aplicamos en la piel. Si no vienen, si no son naturales, tengan mucho cuidado en esa parte. Entonces, nada más te quisiera decir que… Sí, adelante, adelante. El masaje aumenta la energía, mejora la circulación, la flexibilidad y la movilidad de nuestro cuerpo. También ayuda a mejorar un aspecto cutáneo, mejora la concentración, aclara la mente, alivia la tensión muscular, que es por lo regular, por lo que vienen. Aumenta la elasticidad de la piel, aquí también algo, porque también se da un pequeño facial. Sí, 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 recuerdo. No sé si recuerdas que… Bueno, si te gustó o no te gustó, pero… Sí, no, inventé, yo me quedé hasta dormida. Sí, sí, la verdad, fíjate que eso es algo que a mí sí me satisface mucho, porque entonces siento que estás completamente confiado y te estás dejando llevar. El masaje como tal, para que se pueda beneficiar uno, pues hay que tomarlo así, con ojos cerrados, en el silencio, y dejarse llevar, dejarte sentir, con un buen contacto en la piel, con una caricia para la piel. Claro. Un aroma agradable y una música que nos relaja, entonces es un todo. Por eso holístico es todo. Es un todo, un conjunto. Es un conjunto y bueno, pues aquí está la experiencia. Claro. Aquí que me pueda decir si le sirvió o no, sí, elimina toxinas, da claridad mental, mejora la postura, y aparte también hay algo que nos ayuda mucho el sistema inmunológico y a levantar la autoestima. Ok, y miren, todos esos beneficios están presentes en una terapia alternativa con masaje, entonces aquí está una muestra de ello, si tienes algún evento próximo en el que tengas mucho estrés, temporada de exámenes, por decir algo, que el trabajo te piden muchas cosas y, no sé, estás saturado, bueno, puede ser un buen, una buena alternativa a venir a un masaje. No sé si pudiera llamarse que esté saliendo de alguna enfermedad, este, pues no sé, podemos decir COVID, ahorita que está muy latente todavía la temporada de COVID o post-COVID, pudieras haber tenido mucho estrés en esa temporada, entonces ya que saliste de tu cuarentena podría ser una buena alternativa, ¿no? El estrés se maneja en muchos niveles y las causas son en cantidad de causas que genera el estrés y nos ayuda mucho, yo les recomiendo mucho que nada más sea, que no sea una aplicación porque no nos ayuda, un tratamiento médico no es de una pastilla, sino de ciertas pastillas. Ser constante, ¿no? Constante, entonces yo les recomiendo mucho que sea mínimo dos o tres sesiones por mes para que ellos puedan alcanzar esa satisfacción y sientan la mejora, porque con un masaje sí salen relajados, les salen contentos y todo, pero también hay que saber cómo va, qué va a suceder de la puerta para afuera, ¿no? Porque el estrés va a seguir, el trabajo, las exigencias del trabajo, de la escuela, de la casa, van a seguir, entonces si tenemos un buen soporte, nos va a ayudar, esos aceites nos van a ayudar mucho al estarlos oliendo y también al sentirlos en nuestro cuerpo, porque finalmente el cuerpo absorbe.